Hoy en Notimar Según los resultados del CNE, los concordenses en consulta popular decidieron que este cantón sea parte de la provincia Sáchila Tal como se lo anunció, un gran contingente militar y policías reguardaron el proceso electoral en la Concordia Ya que se imaginaban que iba a ser un día de inseguridad No, que no estaba interesada la declaración ¿Era para decir cuántos votantes? No, no está normal, no estoy interesada la declaración Ni policías ni coordinadores del CNE pudieron manifestarse con referente a la consulta Algunos medios fueron impedidos de comunicar En el cantón Atacames, según las autoridades, una mujer de nacionalidad suiza Habría sido asesinada por su conviviente, que es esmeraldeño Un ciudadano de nacionalidad colombiana pierde la vida en el cantón Atacames Luego de haber sido golpeado por una lancha mientras disfrutaba del mar Aquí empieza su noticiero independiente y objetivo Sin temor ni favor Líder provincial en noticias Bienvenidos Muy buenas noches Estamos listos con las noticias del día Y también con los protagonistas en la emisión estelar de Notimar Hoy es lunes 6 de febrero del año 2012 Después de esta consulta en la Concordia Hay abundante información Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lenín? Amigos televidentes de toda la provincia Sean bienvenidos Estaremos dándoles a conocer la importante información que se ha generado Vamos a Quirindé Ahí está Alexander Zambrano Listo para informarnos Alexander, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches, Lenín, Diana, amigos televidentes Así es, como lo manifestaste Hablando de información de esto que ha ocurrido este fin de semana Así es El primer bloque está copado por la información generada ayer en la Concordia Sobre este tema de la consulta Bienvenidos En la consulta popular que se realizó ayer en el Cantón La Concordia Pues los concordenses, según se ha dado a conocer en base al resultado Habrían decidido que esta de Cantón pase a ser de Santo Domingo de Los Sáchiras Los medios de comunicación tuvieron algunas dificultades al momento de informar sobre la consulta Llegó el presidente del Consejo Nacional Electoral a pedir disculpas En todo caso pedimos disculpas a ustedes como pedimos disculpas a su número de sujetos políticos Que también no estaban en lista y por seguridad no le dejaron entrar Y es que todos estaban conscientes del proceso electoral que se realizaba Pero donde también nadie tuvo la facultad de comunicar a los medios de comunicación Lo que verdaderamente ocurría Esperamos que en los próximos eventos electorales las cosas se normalicen De esa manera todos tengan facilidades para el acceso a la información A las entrevistas y obviamente para la cobertura de toda la información que requiere Una que otra requisa sin importar que también éramos miembros de los medios de comunicación Y luego que los militares ni policías podían manifestarse No, no puedo brindar ningún tipo de comentario No puedo dar ningún tipo de comentario Ni tampoco los coordinadores del CNE Ahí hay un miembro del Tribunal Electoral a él después de entrevistar No, nos dicen que vayan de uno, vayan del otro No, es que no estamos interesados a dar declaración Que era parte de la seguridad Luego al caer la tarde y culminar el proceso electoral Manifestó que se realizaría una rueda de prensa para dar a conocer detalles De los resultados de la consulta popular a los diferentes medios de comunicación Pero sin embargo, esto es lo que pasó Y en este momento nos encontramos aquí a las afueras del INEAC Donde precisamente se aseguró aproximadamente a las 7 y media de la noche Que se realizaría una rueda de prensa para dar a conocer detalles oficiales De lo que fue y lo que es la consulta popular aquí en el octavo cantón de la Concordia Por sin embargo, nos encontramos con la sorpresa Al igual que durante todo el día en varios establecimientos Y en varias juntas receptoras del voto Donde precisamente se negó el ingreso a la prensa Y donde en este momento aquí, para nosotros conocer los resultados Se nos ha asegurado que ya está lleno el conversatorio Y que ya está lleno la audiencia donde se está realizando la rueda de prensa Sin embargo, por ello, no nos han permitido el ingreso a este lugar Algunas personas a las afueras de los recintos electorales Aprovecharon para vender sus productos Y ganar algo de dinero mientras se realizaban estas elecciones Este día de consulta popular en la Concordia Fue una gran oportunidad para aquellos gestores comerciales Precisamente que aprovechaban las afueras de los recintos electorales Para vender uno que otro producto Aprovechando la empanada ¿Cómo está? Todo vende Los comerciantes se manifestaban contentos Ya que tuvieron la oportunidad de vender sus productos Y es que aquellas personas que salieron de diferentes comunidades Iban adquiriendo los mismos ¿Cómo por hoy día, por la fiesta que ha habido? Chocolas asadas, fritadas ¿Se le ha ido bien o no? Sí Una gran oportunidad Ajá Pero sin embargo, también a las afueras de los recintos electorales Había total hermetismo Como por ejemplo, este grupo de señores Para calmar un poco el tiempo y las ansias Decidieron pegarse una manita de naipes ¿Estamos pasando el tiempo nomás nosotros? Nada más ¿Cómo está? ¿Estamos pasando el tiempo por no dejar? Pasándolo bien a todos los pasados Y es así que este proceso electoral A uno que otro hizo ganar recursos económicos Sí, está bueno El negocio está bueno Todo lo que trajimos ya se terminó Gracias a... Sí, bastante Sin embargo, también Aquellos que lo estuvieron trabajando desde las primeras horas del día Llegó el momento de servirse uno que otro bocado En la Concordia con imágenes de Félix Quiñones y Michael Barcos Helen Quiñones, Telemar Así, algunas imágenes de lo que ocurrió ayer en la Concordia con esta consulta popular Vamos a ir a Quinindé Pero atención, un equipo de Telemar está en la zona de Santo Domingo de los Sáchilas Se nos informa que esta tarde el alcalde de la Concordia, Walter Ocampo, estuvo en una marcha O participó de una marcha festejando el hecho de que se haya votado en favor de Santo Domingo de los Sáchilas Hubo poca concurrencia, nos informa el equipo de Telemar Pero mientras esto ocurría También se dio una marcha en donde protestaban contra la alcaldesa de Santo Domingo de los Sáchilas Por la falta de obras Esas son las ironías que está dejando esta consulta popular en la Concordia Pero vamos contigo, Alexander, en Quinindé Para conocer más detalles, más informaciones En torno a lo que se dio ayer en la Concordia Si nos muestran a Alexander o vamos directamente con él Adelante, Alexander Sí, precisamente como lo haces conocer Pues en este cantón también el presidente del Consejo Nacional Electoral Y quienes son parte del mismo Minutos antes de que finalizara este proceso electoral Dieron una rueda de prensa a los medios de comunicación Que se enteraron de que se iba a dar esa rueda de prensa Más no, informaron que se iba a dar la misma Donde hicieron conocer que hasta el mediodía Más del 50% de los electores ya había sufragado El Consejo Nacional Electoral realizaron una rueda de prensa Donde dieron a conocer detalles de la forma en la que se había desarrollado este proceso En la ciudad de la Concordia Manifestando que hasta el mediodía Más del 50% de los electores ya habían sufragado Estamos cerrando una jornada cívica muy importante para la historia del país Todo como se puede ver y hemos observado Se ha llevado con tranquilidad, con transparencia Dando un porcentaje del 55.87% de asistencia Hasta el 12 del día que fue nuestro primer monitoreo Manifestaron además que se había hecho un monitoreo satelital De los recintos electorales que se habían destinado para este proceso Hemos podido hacer un monitoreo pormenorizado De lo que sucede desde la conformación de las juntas de sectoras del voto Es decir, a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana Monitoreamos la conformación de las juntas de sectoras del voto Y su instalación E inclusive el primer ciudadano a qué hora se cargó Producto de eso, como vemos en los monitores Tenemos fotos satelitales en donde están ubicadas georreferenciadamente Las juntas de sectoras del voto El presidente del CNE manifestó que como se había anunciado Todo se ha manejado con transparencia y absoluta seguridad Tratando de que la integridad y la democracia de los concordenses sea respetada Que esto se había cumplido hasta minutos antes del cierre del proceso electoral Y que se espera Espera que hasta finalizar el mismo Hay que felicitar a la Concordia, a Esmeralda, a Santo Domingo y a sus autoridades En fin, esta ha sido una jornada democrática tranquila Tenemos ahora los resultados Exactamente tranquila porque se han mantenido las autoridades acá y no las decisiones Bueno, inevitablemente la seguridad ayuda mucho para que la Concordia Se haya convocado a un proceso de consulta de manera pacífica, armónica No ha habido ningún tipo de confrontación, no había ningún tipo de amenaza Y eso es saludable para todos Muy bien amigos televidentes Y también visitamos los diferentes recintos electorales Tanto en la zona de las parroquias donde estaban ubicados Y en la ciudad de la Concordia Todo estaba con total normalidad Quienes sí tuvimos problemas Pero los medios de comunicación que no nos dejaron ingresar Al finalizar ya el proceso electoral Ni tampoco los miembros del CNE provincial Desde muy temprano empezó el proceso electoral en el cantón La Concordia Con la participación de quienes llegaban a los diferentes recintos electorales A ejercer su derecho al voto Se notaba una gran concurrencia Autoridades también estuvieron presentes para señalar que todo estaba normal Con normalidad sin ningún problema Sin novedad Son horas de la mañana Más influencia de público que ahorita Suponemos que está en la hora del almuerzo Por eso no Ha bajado un poco Esperamos que para el cierre de la tarde Hemos tenido los reportes Ha habido normalidad en los procesos Se ha desarrollado con fluidez Ya por la tarde la situación fue diferente Cuando la cantidad de votantes disminuyó Y es que esto se notaba en diferentes recintos electorales Lo que sí se mantenía era la tranquilidad En los diferentes escenarios electorales Donde quienes se alistaban a votar Señalaban que iban a contribuir con la democracia Sí, sí, gente Hasta ahorita está todo con normalidad No hemos tenido ningún inconveniente Esperemos que la voluntad del pueblo se manifieste el día de hoy Espero que todo esté tranquilo Hasta ahorita no ha habido ningún inconveniente Y esperemos que por la tarde tampoco haya nada Que sea la voluntad del pueblo la que se manifieste Por el bien de la Concordia Aquí, como este Es un regalo por la ¿Cuál pueblo hace miedo de ahora? En el oficio del pueblo Pero el día de mañana no pude Segurarlo Hasta ahorita Un proceso electoral Que se ha llevado hasta el momento Sin ningún inconveniente En el cantón de la Concordia Y es que la seguridad que ha puesto la policía Y las fuerzas armadas Ha sido imperiosa En este sector Con los sobrevuelos Como este Y también en las calles A la salida del cantón de la Concordia Tanto hacia Quirinde Como hacia Santo Domingo En todos los recintos La seguridad era permanente De los militares y la policía Quienes estaban atentos a los detalles Que se suscitaban en este cantón Apoyar la tesis de Esmeralda Como no puede ser de otra manera Todos los esmeraldeños Estamos pendientes Del resultado de esta consulta popular Todos aquellos agoreros O el agorero que Juiciado decía Que esto iba a ser una matanza Un enfrentamiento Se ha caído por su mentira Así como fue mentira Provocar esta consulta innecesaria Los representantes De los medios de comunicación Se aposentaron a las afueras De la escuela Luis Vargas Torres En cuanto a que la seguridad No dejaba ingresar A los representantes De los medios de comunicación Señalando que existían Algunas disposiciones Minutos después Se dio el ingreso a la prensa Pero solo a los camarógrafos Para que hagan algunas tomas Situación que trajo Algunos inconvenientes Y rechazo Por parte de quienes Conforman el consejo electoral En Esmeraldas Señalando que ellos Son autoridades Y que no se les había permitido El ingreso Que era lo que estaba sucediendo Como vocales de la Junta Provincial Electoral Rechazamos la actitud Durante todo el proceso Del día de hoy Acerca de la restricción De la Junta Para que sea pedora También de este proceso El escrutinio provincial Lo realiza la Junta Provincial Electoral Y como Junta Provincial Electoral Nos están excluyendo De este proceso Así se desarrollaba El proceso electoral En el Cantón La Concordia Donde se esperaba Hasta el último instante Para conocer los resultados Del destino de este Cantón Desde el Cantón La Concordia Con cámaras de Michael Barco Alexander Zambrano Villagómez Telemar Telemar